GENCHIN IMPACT Dentro del abismo, sino como armar con los personajes que uno tiene a mano para poder subir piso Sin más preámbulos chicos, los dejo con el video El abismo es una serie de retos dentro de Genshin IMPACT Cada reto corresponde a matar enemigos dentro de cierta cantidad de tiempo Y poder ganar estrellas para así poder desbloquear cofres dentro del abismo Desbloqueando cada vez mejores recompensas Estas pueden ser primogemas, mora o incluso artefactos de alta calidad Los retos dentro del abismo son representados en pisos y cámaras Desde el piso 1 al 4 necesitas solamente un equipo para cumplir estos retos Y desde el piso 5 hacia arriba vas a necesitar 2 equipos para poder desbloquear estas estrellas y sus recompensas Mientras vas subiendo, obviamente de cada piso va progresando el nivel de dificultad y el nivel de personajes que vas enfrentando Los puntos más importantes al momento de enfrentar un reto dentro del abismo Son los equipos que uno tiene armado, los elementos del enemigo y la build del equipo que uno está eligiendo Esto entiéndase como artefactos, elementos y armas que uno puede elegir para los personajes Empezando a hablar de los equipos Para el piso 1 y 4 vas a necesitar solamente un equipo, por ende un DPS, un healer y dos carries Desde el piso 5 hacia adelante vas a necesitar 2 DPS, 2 healer y 4 carries para poder completar tus dos equipos Obviamente dentro de Genshin Impact se dificulta tener esta cantidad de personajes con mucho equipo Por eso hay una prioridad de como ir armando los personajes En el mismo orden de los DPS es la primera prioridad Después viniendo los healer y después viniendo los carries En el caso de los carries, ya que son 4 Se recomienda tener armados a 2 Como en el caso de los carries principales que uno anda trayendo en el equipo de 4 Con los mejores artefactos de Energy Recharge y Elemental Mastery Y tener dos carries que simplemente cumplan el rol de Aura Como podría ser el caso de Mona Que cotidianamente está poniendo el estado de Wet en el enemigo Y cumpliendo más que nada esa labor En el caso incluso de que no tenga el equipo O el caso de Shinju que también con poco equipo puede cumplir su labor sin ningún problema En mi caso por ejemplo tengo a Beidou y Razor como DPS en cada equipo Kiki y Barbara en sus equipos respectivos las voy rotando obviamente Mona, Shalink, Fitch y Venet como soportes En donde Shalink y Fitch son mis soportes principales Venet también los tengo un poco más armados Y Mona es la que tengo menos armada Pero cumple su función sin ningún problema Ya que simplemente es un soporte de Aura Que cumple el rol de estar poniendo el elemento en el enemigo Y mientras obviamente le tenga mejor gear Es mejor Pero hay otras prioridades como lo podría ser Razor, Beidou o cualquiera de los dos soportes Ahora vamos a hablar de los elementos del enemigo y el orden de uso Si se fijan pueden previsualizar contra quien se van a enfrentar en cada piso Y durante los pisos además se mantiene un orden constante de los elementos Es decir, si primero se encuentran contra unos enemigos de Pyro en la primera fase y después de Krio En la siguiente fase probablemente también van a tener Pyro en la primera fase y Krio en la segunda fase Con esto dicho pueden decir como van a ordenar los equipos para enfrentarse con el mejor elemento en contra de los enemigos Esto es muy importante porque en el caso de que tengan escudos de fuego Tienen personas que es como Mona Les va a reducir mucho el tiempo de romper estos escudos y poder reventar a los monstruos enemigos Los tips finales que les voy a ir dando es que siempre obviamente tengan armados sus dos soportes No cometan los errores que también cometí yo Me falta armar un poco más a Bárbara todavía Siempre tengan a sus dos DPS bien armados Ojalá que puedan, en mi caso no tengo esa posibilidad Pero que tengan diferentes elementos los primordiales En mi caso tengo los dos Electro pero me la he jugado con los soportes Ya que he tenido buena suerte en esos deseos Y obviamente traten de armar bien con harta Elemental Mastery a dos carries Para situarlos en cada equipo y ellos cumplan el rol de Trigger dentro de los equipos Ya hablamos un poco de cómo funciona el Elemental Mastery Y que el personaje que triggerea la habilidad es el que gana toda la bonificación de daño Lo tenemos en el video del Masterclass de Elemental Mastery Si es que así lo desean ver Por otro lado prioricen muy bien el orden de sus personajes Cómo van a enviar a sus equipos, cómo tiran las habilidades Y a qué personaje van a reventar primero, a qué monstruos se le van a tirar primero Por ejemplo en el caso del piso 7 A harta gente se le dificulta porque no va por el Hydro Ganner primero Y este es el que sana el resto del equipo No sacas nada por ir por los otros si es que el Hydro va a estar sanándolos constantemente Si te gustó la guía denle click a ese botón suscribir Y nosotros desde el domingo vamos a estar subiendo más contenido de Jenshin Impact Recuerden revisar la página de www.latabernatv.cl Para torneos, noticias y mucho más contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!